La viceministra de salud, Carla Marina Díaz de Navas, informó la renovación de tres quirófanos del Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez, ubicado en Suyapango. A raíz de las mejoras en el sistema de atención médica de este centro asistencial, la viceministra de salud confirmó el inicio de una jornada quirúrgica en la que participarán especialistas de la paroscopía del Hospital Zacamil. Con la inauguración de la remodelación de los tres quirófanos se está realizando una jornada quirúrgica. Se realizarán nueve cirugías generales, entre ellas la colesistectomía. Según las autoridades de salud, con el funcionamiento de los nuevos quirófanos podrán realizar 80 cirugías mensuales.